Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo programar alarma en Google Nest Hub 2 Chalk. Bueno, primero deslizamos aquí para abajo y abrimos la cuarta opción, alarma. Aquí más abajo vemos ajustes, pulsamos. Aquí podemos ajustar el volumen de nuestra alarma. Solamente tenemos que pulsar aquí y deslizar para izquierda o para derecha para ajustar el volumen. Aquí ponemos la segunda opción que tenemos es el sonido de alarma. Podemos también pulsar alarma. Por ejemplo, queremos esta. Y si queremos escuchar, pulsamos aquí a la derecha, opción escuchar. Y así podemos ajustar cuál os gusta, pues ponéis. Y salimos de aquí. Aquí ponéis el sol que queréis cuando despertáis de sol. Aquí podéis ajustar, bueno, solos. Y a ver, aquí podemos poner silence after. Bueno, después de, como de, si vosotros despertáis como de 5 minutos, pues ponéis de 5. Si vosotros queréis que alarma funcione como 15, o 20, o 25 minutos, pues ponéis 20, o bueno, o 5 minutos. Y aquí comemos también a shown select. Aquí también podéis ajustar como de 5, 10 o 15 minutos. Eso también da igual, por ejemplo, yo quiero aquí 5 minutos. Y aquí ponemos down. Y así hemos ajustado nuestra alarma. Y es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.